La Carta Magna se ha respetado y esto se refleja en la independencia de poderes que hay en el país. Esto fue lo expresado por el presidente Otto Pérez Molina en el marco de la conmemoración del Día de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual cumple 28 años desde su creación en la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985. A decir del gobernante esperan el momento adecuado para que se retome en el Congreso la propuesta de reformas constitucionales. Bueno, yo creo que sí se ha cumplido con la Constitución. Para eso tenemos una Corte de Constitucionalidad que es la que le toca velar para que se cumpla, no importando quién sea. Acabamos de ver un proceso reciente en donde la Corte hace las correcciones para que se cumpla con lo que establece la Constitución Política de la República. La propuesta de reformas que nosotros hicimos sigue en el Congreso de la República y en su momento ojalá haya un mejor ambiente para que se pueda discutir y que esto sea parte del cambio que nosotros hemos estado hablando, así como hicimos la reforma tributaria, la reforma educativa que está en marcha, que también esta reforma constitucional encuentre en su momento algún ambiente adecuado para que esto pueda caminar adecuadamente.